Esta chaparrita que encanta con su alegría. La primera que sale es mi morena que me da y le da. Y ahora negra, no desmayes, ¿dónde vas con tal lindo talle? Y ahora negra, no desmayes, ¿dónde vas con tal lindo talle? ¿Dónde vas con tal lindo talle? Me grabe el alma que me da y le da. ¿Dónde vas con tal lindo talle? Me grabe el alma que me da y le da. Póngale, 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 póngale más. ¡Eso! 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 Y ahora negra, no desmayes, ¿dónde vas con tal lindo talle? Me grabe el alma que me da y le da. ¿Dónde vas con tal lindo talle? Me grabe el alma que me da y le da. ¡Eso! 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 Que dan las gracias a la joven harpista Fabiola Harper y al Cuerpo de Baile con profesionales de Bolivia, Perú, Argentina, México y por supuesto también de Chile. Ese es el aplauso para la Cueca Chilena.